¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando en este momento? Ahorita están haciendo el desove de uno de los estanques, van seleccionando, bueno, van sacando todo el lote de un lado, lo pasan al otro porque lo van revisando, ¿no? Que las hembras estén ovadas o no. Siempre se les da una revisada a todos. ¿Por qué? Pues por salud animal, ¿no? Vamos viendo que estén bien, que no tengan ninguna lesión, que no tengan, que podamos ver algún tipo de bacterias o parásitos o algo. Siempre se les da una buena revisada. ¿Cuál es la raza que están manejando? Nosotros trabajamos con la tilapia anilótica y la variedad que nosotros tenemos, hicimos una fusión entre la Stirling y la Gift o Spring para tener mejores resultados en la cría. ¿Podríamos decir que esta variedad puede sobrevivir bien en cualquier tipo de clima? De cultivo y de clima, sí, así es. Nosotros tenemos muchos clientes en las zonas frías de Puebla y unas zonas muy frías que también están en Veracruz. Y cuando hay otras líneas que les crecen de 9 a 10 meses, la nuestra les está dando resultados en 7 meses, en lugares muy fríos. El frío retrasa el crecimiento de la tilapia, entonces por eso la verdad es que sí es un buen tiempo de resultados. Sobre el tema de la alimentación. Es una hormona para masculinización. Este proceso nosotros lo hacemos aquí en los corrales para mejores resultados, garantizar que la cría se coma el alimento. Por eso lo hacemos en cuerpos de agua pequeños para garantizar la alimentación de las crías. Lo hacemos de 20 a 25 días dependiendo de las temperaturas. Estamos en el año 2022, más o menos, ¿cuál es el costo que tiene cada cría? Sí, mira, nosotros tenemos precios que van desde los 85 centavos hasta 2 pesos, dependiendo de la talla, de la cantidad y de la ruta que vayamos a entregar, ¿no? Porque en las rutas tienen un costo un poquito más elevado por el tema de los viáticos, de que se juntan pedidos mínimos para irlos surtiendo, pero puestos aquí en granja normalmente tenemos desde 85 centavos a 1 peso. Mi gran familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y como se darán cuenta, pues el día de hoy nos encontramos en una granja acuícola. Vamos a estar conociendo un poquito más sobre el desove en los ejemplares, en las tilapias. La verdad que es un tema muy interesante para muchas personas. Me preguntan sobre la comercialización. Les voy a estar poniendo toda la información de dónde se puede poner en contacto para adquirir los alevines que están manejando aquí en este lugar. El video se va a poner muy interesante. Sin más preámbulos, comenzamos. Mi gran familia de Sin Ruta, para comprender justamente más sobre este gran proyecto, me encuentro con la bióloga Rosela. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti y a tu canal Sin Ruta por interesarse en nuestro proyecto y ayudarnos a hacerlo más vistoso, a que llegue a más personas. Pues ese es nuestro trabajo, justamente el que se viene desarrollando aquí en el canal YouTube Sin Ruta. Pero si la gente quiere saber más de ti, comprar el producto, ¿dónde te encontramos ubicada? Números telefónicos y redes sociales. Estamos ubicados en Veracruz, Puerto. Nuestro Facebook e Instagram es igual, es Acuore. Ahí pueden localizarnos. Y el número de teléfono de la empresa es 2295-483878. Ahí pueden hacer sus pedidos y tenemos rutas a diferentes puntos de todo México. Pues de igual manera, toda la información de tus redes sociales, tu número telefónico lo va a estar poniendo aquí en el primer comentario y en la descripción del video, para que ustedes se pongan en contacto directamente con la bióloga. Sí, claro que sí. Ahí pueden mandarnos el lugar donde están. Tenemos pedidos vía terrestre y vía aérea. A los lugares que no alcanzamos a llegar por vías terrestres, los podemos mandar por avión. Así que abarcamos una muy buena parte de la comercialización. Perfecto. ¿Qué le parece si arrancamos el recorrido por la granja? Sí, claro que sí. Me parece increíble el proyecto que están desarrollando. Cuando digo que tenemos mujeres chingonas en México, esto es a lo que me refiero. Muchas gracias. Sí, la verdad es que el proyecto está liderado por puras mujeres, como ya te había platicado. Yo siempre he dicho que nosotras podemos hacer exactamente lo mismo. Siempre les digo que no hay un límite. Si necesitamos cargar un bulto de sal, pues lo podemos dividir en tres. O sea, si no, nos lo podemos echar al hombro. Pero la verdad es que todas las mujeres que trabajan con nosotros son súper comprometidas, súper responsables. Y lo importante es que les gusta el proyecto. Y además que es un proyecto que apenas va creciendo, apenas va en desarrollo. Sí, así es. Nosotros comenzamos con el proyecto en, ahora sí que ya la venta a crías de aquí en octubre del año pasado. Antes de eso hicimos toda la labor de selección de reproductores, de genética. Obviamente las pruebas que se tienen que hacer para ver que las crías sean viables, que crezcan en el tiempo adecuado, para así ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes. ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando en este momento? Ahorita están haciendo el desove de uno de los estanques. Van seleccionando, bueno, van sacando todo el lote de un lado, lo pasan al otro porque lo van revisando, que las hembras estén ovadas o no. Siempre se les da una revisada a todos. ¿Por qué? Pues por salud animal. Vamos viendo que estén bien, que no tengan ninguna lesión, que no tengan, que podamos ver algún tipo de bacterias o paráctitos o algo. Siempre se les da una buena revisada. La verdad es que trabajamos con mucha inocuidad y están muy bien los reproductores. Entonces van sacando los reproductores de allá, los van revisando, las hembras que están ovadas, van poniendo el huevo o las crías que sí ya están nacidas en esa palanganita, van separando las hembras que sí están ovadas para contarlas al final y así sacar nosotros nuestros números, de porcentajes de cuánto van saliendo. ¿Este trabajo a cada qué tiempo lo vienen desarrollando? Este trabajo se hace cada semana. Tenemos cinco lotes de reproductores así como este y cada uno lo vamos ordeñando semana con semana. Vamos sacándolos. ¿Cuál es la raza que están manejando? Nosotros trabajamos con la tilapia anilótica y la variedad que nosotros tenemos hicimos una fusión entre la Stirling y la Gift o Spring para tener mejores resultados en la cría. Una de las mejores características de la Stirling es que son muy resistentes. Es una variedad muy resistente. Entonces nosotros hicimos esa fusión porque la Gift o Spring la crearon para tener un crecimiento más rápido y más filete. Entonces, sin embargo, dejaron de lado el gen de la resistencia un poco. Entonces nosotros hicimos esa fusión para que nuestros clientes tengan esos dos características exactamente fuertes dentro de las crías. Y nos ha dado muy buenos resultados. Nuestros clientes, la verdad, están muy contentos con el producto. Entonces, pues, eso es lo que hemos estado trabajando durante el pasado año. ¿Podríamos decir que esta variedad puede sobrevivir bien en cualquier tipo de clima? De cultivo y de clima, sí, así es. Nosotros tenemos muchos clientes en las zonas frías de Puebla y unas zonas muy frías que también están en Veracruz. Y cuando hay otras líneas que les crecen de 9 a 10 meses, la nuestra les está dando resultados en 7 meses, en lugares muy fríos. El frío retrasa el crecimiento de la tilapia. Entonces, por eso la verdad es que sí es un buen tiempo de resultados. Todo depende siempre de las condiciones que tengan las granjas, pero se adapta muy bien a los climas fríos y a los climas calientes, obviamente, más. Perfecto. Platícame también un poquito sobre las características del agua. La vemos verde, pero aquí nosotros vemos vida. Sí, así es. Nosotros trabajamos con aguas verdes. Al final, el agua verde es vida. Está llena de microalgas. Esas microalgas ayudan a que el pez tenga una mejor salud. Es una realidad. Por eso nuestros reproductores en las tomas que se ven, se ven muy coloridos. El sol y el agua verde hace que tengan esa coloración. Nosotros podemos sacar estos reproductores y meterlos en agua completamente transparente y van a ver que cambia la coloración inmediatamente. Una, por el estrés, obviamente, de que aquí tienen esa agua y se pasa a otra. Y otra, porque ellos van adquiriendo ciertas coloraciones por la calidad del agua. Entonces, es una muy buena calidad de agua. O sea, el agua verde tiene que tener sus límites. No puede estar tampoco tan verde, pero tiene una buena transparencia y eso hace que la salud de los animales esté perfectamente bien. Pues ya que estamos hablando de tus reproductores, ¿la alimentación cómo la manejas? ¿Es parecida a...? ¿A la engorda? No. Nuestros animales comen dependiendo del peso que tienen. En eso sí se parece a la engorda. Pero nosotros no podemos sobrealimentar. O sea, ellos tienen una dosis máxima de alimentación al día porque si nosotros los sobrealimentamos, se vuelven flojos y dejan de producir huevo. Entonces, están como muy cómodos. Entonces, no producen las mismas cantidades de huevo que deberían. Asimismo, si no damos la dosis completa de alimento. Entonces, ellos sí tienen una dosis específica ya... Dependiendo de la talla, tenemos lotes de reproductores más chicos que comen un poco menos y dependiendo de la talla es como vamos sacando las dosis de comida. ¿Cuál es el siguiente paso después del desove? Después del desove, lo que hacemos es pasar el huevo por un pequeño proceso para desinfectarlo, digamos. Nosotros utilizamos formol. Es una mínima parte por porcentaje de agua. Y le damos este baño de inmersión en el formol y ya de aquí lo único que hacemos es pasarlo a esta jarra para pesarlo. Nada más. Y con eso más o menos vemos cuánto huevo sale por hembra. Como para llevar una estadística de tu producción. Sí, exactamente. Es para llevar los números de la producción. Y ya de aquí lo anotamos en las libretas y sacamos cuántas hembras salen y cuántos gramos de huevo y de aquí ya pasa directamente a la incubadora. Nosotros tenemos un sistema en donde bombeamos agua de un reservorio donde tenemos añejando el agua pasa a un rotoplast, a un tinaco y de ahí está conectado a este sistema en donde se está entrando y saliendo agua 24-7. Aquí ya caen las crías y aquí tiene la salida de agua de este lado de aquí por un sistema y la tira. La estamos tirando constantemente. El agua de aquí no se puede reutilizar porque va... El huevo tiene mucha proteína, suelta muchas... En sí es pura proteína, pero ese huevo pues obviamente va naciendo y va cayendo el huevo, va cayendo todo. No podemos utilizar esa agua, ya no es viable. Entonces no entra al sistema de recirculación, sino que esa sí se desecha. Solo la que está aquí en la incubadora. Perfecto. ¿Y aquí durante qué tiempo van a estar? El huevo tarda en época de calor, no más de... de tres días en eclosionada. Entonces, al tercer día el huevo ya está listo y ya salen solitos. Solitos. ¿Y para qué esté listo para la comercialización? Nosotros de... de que las crías nacen traemos un promedio de un mes, un mes, diez días, máximo un mes, quince días para estarlos sacando a la venta. Bueno, en esta sección de la granja tienes ya crías listas para la venta. Sí, así es. Estos animales ya están listos para entregarlos. En talla están más o menos en un gramo, es un aproximado. Estamos en el año 2022 más o menos, ¿cuál es el costo que tiene cada cría? Nosotros tenemos precios que van desde los ochenta y cinco centavos hasta dos pesos, dependiendo de la talla, de la cantidad y de la ruta que vayamos a entregar, ¿no? Porque en las rutas tienen un costo un poquito más elevado por el tema de los viáticos, de que se juntan pedidos mínimos para irlos surtiendo, pero puestos aquí en granja normalmente tenemos desde ochenta y cinco centavos a un peso, ¿no? Las crías más grandes a un peso y las de talla normal como esta de una pulgada están en ochenta y cinco centavos. Y además, ¿qué son garantía? Sí, claro, están completamente garantizados. Ya tienen su proceso de masculinización al cien... nunca podemos decir al cien por ciento, pero siempre está entre un noventa y ocho y un noventa y nueve por ciento. La alimentación en esta talla ¿cómo la están manejando? ¿Cómo recomiendas que se maneje? En estas tallas nosotros recomendamos que la alimentación sea demanda. ¿Por qué? Porque son animales que en estanques muy grandes se pierden, pierden su energía al nadar. Por eso necesitamos estarles dando de comer entre seis y ocho veces al día. Nada más de que llegan a una talla un poquito más grande, digamos unos quince gramos y ya pueden bajar la alimentación a tres veces al día o cuatro veces al día dependiendo ahora sí que de los sistemas de cada granja, ¿no? Pero nosotros todavía aquí se alimentan ocho veces al día. ¿Cuántas crías por metro cúbico nos recomiendas sembrar? Esa es una muy buena pregunta. La realidad es que todo mundo pregunta eso. No hay una tabla en sí para decir crías sobre metro cúbico porque sí tenemos un tabulador de cómo nos podemos basar en cuánto podemos recomendarles para sembrar, pero la realidad es que depende muchísimo de las condiciones de cada granja, del tipo de estanque que tenga cada granja, del tipo de agua. Por ejemplo, no podemos sembrar lo mismo en estanques rústicos que en estanques de liner, que en estanques rectangulares, que en estanques circulares porque las logísticas se vuelven muy diferentes, ¿no? Los estanques circulares están hechos para que la materia orgánica se vaya al centro y de ahí la saquemos. En los estanques circulares la materia orgánica se queda mucho en las esquinas, por ende tienden a tener una peor calidad de agua o hay que hacer más cambios de agua con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, podemos decir que entre 10 a 20 organismos sobre metro cúbico es una siembra inicial y eso se puede llevar hasta 50 animales sobre metro cúbico dependiendo del tipo de cultivo que tengamos, del tipo de aireación, del tipo de agua y eso es más que nada las características principales, ¿no? Por ejemplo, si la gente compra las crías, quieren arrancar su proyecto, ¿tú los puedes asesorar, llevar de la mano? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos algo que siempre le digo a las chavas y a las personas que me ayudan con las ventas es que a mí me gusta garantizarle a nuestros clientes el servicio. Entonces, cuando compran nuestras crías, ya sea desde 500 hasta 100 mil, siempre les damos la asesoría gratuita durante todo su ciclo. Esto es, a lo mejor no podemos estar ahí físicamente siempre, pero cada que tengan alguna situación con su cultivo nos pueden marcar, ya sean dosis de alimento, dosis de medicamentos, baños preventivos de sal, baños de formol, siempre tratamos de estar ahí de la mano con ellos durante todo su cultivo hasta que sacan su producto y eso es un plus que nosotros les damos al comprar las crías con nosotros, ¿no? En cualquier momento nos pueden marcar y nosotros tenemos la obligación de contestarles porque eso es algo que vendemos, el servicio. Entonces, eso ya es garantía de que van a tener una buena producción. Sí, así es. Perfecto. Entonces, sí están bastante garantizadas las crías. La pasión que le ponen al trabajo que vienen desarrollando. Sí, la verdad es que las chavas son súper responsables, como te comentaba, les gusta muchísimo el trabajo y pues nos ayudan a salir del día a día, la verdad, son muy trabajadoras. Pues, bióloga, nuevamente recuérdanos tus redes sociales, tu número telefónico para que la gente que nos siga a través de las redes sociales y tenga la intención de arrancar un proyecto pues se ponga en contacto contigo. Sí, claro que sí, nuestras redes sociales son Acuore, en Instagram y en Facebook. El número de teléfono de la empresa es 2295-483878 y mi teléfono personal es 2299-01-2779. Pues aquí nos damos cuenta que la verdad la creatividad no tiene límites y cuando se tienen ganas de salir adelante pues este es un ejemplo de ustedes las mujeres, la verdad. Muchas gracias. Mientras tanto nos vemos en otro videíto más.